Estamos listos para continuar con nuestro estudio de Lordo Salutis, la cadena de los eventos relacionados con la doctrina de la salvación, soteriología. Y hoy vamos a ver el último de todos los eslabones de la cadena, el de la glorificación. Como ya es costumbre, hemos preparado unas notas para que podamos nosotros hacer un recordatorio más rápido del concepto y después podamos comentar algunas implicaciones. Aquí estoy con mis amigos pastores de diferentes latitudes y pues es un gusto que separemos tiempo para estudiar. Y tal vez tú que vas a ver este video, pues te regociques con nosotros aquí considerando algunos de estos asuntos tan interesantes de las Sagradas Escrituras. Vamos pues a nuestro tema y hoy vamos a ver el párrafo introductorio solo para ir dándole contexto. Así que vamos a empezar, vamos a pedirle a Abraham Isaí que nos haga el favor de leer otra vez este párrafo que nos ha servido de introducción a las clases de esta serie. Ordo Salutis, el orden de la salvación. El Ordo Salutis, la cadena de eventos que conducen a la salvación. Los eslabones de la cadena. Uno, elección, predestinación. Dos, llamamiento general. Tres, llamamiento eficaz, regeneración. Cuatro, conversión. Cinco, sello, unción, morada del espíritu. Seis, unión con Cristo. Siete, justificación. Ocho, adopción. Nueve, salvación. Diez, santificación. Once, separación. Doce, seguridad. Trece, glorificación. Este es un orden lógico, no cronológico para propósitos didácticos. Gracias. Y aquí me equivoqué, porque el tema que vamos a ver hoy es el de la glorificación. Así que, habiendo hecho esa aclaración, ah, pues es que no estoy en la página correcta. Pero ahí está. Glorificación. Entonces, vamos a empezar recordando cuando hablamos de glorificación, de qué estamos hablando. A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien más que nos haga el favor de leer para dar participación a otros. Vamos a pedirle a Santiago que nos haga el favor de habilitar su micrófono y leer para todos. La glorificación es la transformación radical del cuerpo y del alma de los creyentes que los perfecciona en santidad y por ese medio los hace actos para la vida eterna en la nueva tierra en perfecta comunión con Dios. El estado de glorificación, además de la transformación, implica la salvación final, la consumación de la herencia esperada. Gracias, Santiago. Entonces, aquí hay algunos conceptos que quiero subrayar. Tenemos por un lado la transformación, ¿verdad? Cuando hablamos de glorificación, hablamos de la transformación que va a experimentar el creyente. Segundo, esto incluye el acto de la glorificación, incluye lo que llamamos la salvación final y finalmente la experiencia de recibir la herencia prometida. Vamos a ver estos últimos dos conceptos con un poco de mayor detalle. Ahora le vamos a pedir a otra persona que nos haga el favor de leer. Vamos a ver quién tenemos aquí para pedirle que lea a otra persona. Alex Aguilar, si fueras tan amable, lenos en cuanto a la salvación final, ¿qué estamos diciendo de eso? Ya habíamos hablado, pero solamente recalcar. La salvación final, como se explicó arriba, la salvación tiene un aspecto final y futuro para el creyente. La salvación será la obra por la cual Dios nos quitará definitivamente nuestros enemigos espirituales. Toda maldad, así como las miserias de la vida presente. Gracias Alex, entonces amigos, solo recuerden que el término salvación de por sí está implicando, está implicando la remoción de algo. Salvación te da la idea de que tú estás bajo un hostigamiento. ¿Me explico? Y la idea de que alguien te salva es que te alivia, te liberta. De hecho, teológicamente hablando, el término salvación está íntimamente relacionado con el término redención. Y redención es liberación o compra, pero una compra para liberarnos de la esclavitud. Entonces, el creyente experimenta el hostigamiento espiritual de los enemigos de su fe, que son, primeramente, el pecado, la carne que trae adentro, el diablo y el mundo. Cuando lleguemos al estado de glorificación, finalmente seremos liberados de modo definitivo de esta presencia hostil de los enemigos espirituales. Por eso decimos, va a ser la salvación final, va a ser la experiencia donde se nos va a quitar, de manera definitiva, ese azote que traemos en contra. El azote del pecado, del diablo y del mundo. Entonces, la salvación tiene que ver más con lo que se nos quita, que con lo que se nos da. Y también con los males que conlleva vivir bajo este estado de miseria que tiene el mundo presente, como resultado del pecado. Entonces, la salvación tiene que ver con lo que se nos quita, es decir, ese hostigamiento. ¿Ha sido claro el punto, compañeros? ¿Sí? Ahora, pero el estado de gloria no solamente conlleva la pérdida de nuestros azotes y de nuestros enemigos, sino también la adquisición. Y en ese sentido, entonces, la glorificación conlleva este segundo elemento. Alex, por favor. Herencia. Herencia. Pero la glorificación, además de transformación y salvación, conlleva a la recepción final de la herencia eterna prometida a los creyentes. Esa herencia ya está lista, segura y reservada en el tiempo presente, según 1 Pedro 1, versículo 4. Pero espera la glorificación final para ser entregada a cada uno, según Dios ha dispuesto para cada uno. Versículos. Todos esos, todos esos, muy bien. Aunque ahí cometí la redundancia dos veces para cada uno, pues sí. Pero, hey, quiero recalcar algo respecto a lo de la herencia. Observen lo que dice aquí, la herencia ya está lista. Ya, ya está lista, ya está segura, ya está reservada. ¿De dónde sacas eso, Luis? Pues de la Biblia. ¿De dónde más? Vamos a verlo en la Biblia. Nomás para recordar. Ese pasaje de 1 Pedro 1, versículos 1, versículo 3 y 4. Adelante. O si no está listo, Alex, el que guste. Perdón, no escuché, Luis. ¿Cuál quieres que lea? 1 Pedro, ese pasaje que tenemos ahí de 1 Pedro 1, 3 y 4. Gracias, perdón, disculpen. No hay problema. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Gracias. Entonces, está hablando aquí que los que han nacido de nuevo, lo han hecho por la obra de Dios, es Dios el que nos ha hecho nacer de nuevo, y el propósito de ese nuevo nacimiento es darnos una esperanza viva. ¿Y esa esperanza cuál es? Es obtener una herencia. Se nos dan aquí cuatro adjetivos acerca de esa herencia. Se nos dice que es una herencia incorruptible, o sea que no se deteriora con el tiempo. Inmaculada, o sea, bella, que no se deteriora en cuanto a su estética, a su belleza, que no se marchita con el paso del tiempo. Y luego dice, reservada, observen esta frase, reservada en los cielos. Para el tiempo en que Pedro está escribiendo estas palabras, lo que está explicando es que esa herencia ya existe y ya está en espera, está guardada en los cielos para los creyentes que van a participar de la salvación. Entonces, no es una herencia que Dios va a decir, ah, bueno, ya se vinieron al cielo acá mis hijos, a ver, ¿qué les damos? ¿Qué les damos? Hay que hacer algo, Jesús. ¿Qué les damos? No, así no funciona. Es decir, Dios desde el principio hasta el fin tiene el plan todo anticipado. Él ya tiene una herencia perfectamente lista, nada más en espera que lleguen los herederos. Esto es algo maravilloso, ¿no? O sea, y está asegurada, nadie se la puede robar. Está guardadita allá en el cielo, donde no se deteriora nada. Entonces, estamos hablando del estado de la glorificación, conlleva tanto la transformación a un estado de incorruptibilidad, de inmortalidad, según 1 Corintios 15, la privación de los azotes y enemigos que atormentan al cristiano, y el otorgamiento de la herencia prometida. Digo, qué hermosa, qué hermosa verdad, qué hermosa realidad. ¿Preguntas o comentarios respecto a este asunto tan brevemente descrito? Alex. En esta parte de la transformación también menciona la palabra cuerpo. Sí. No sé si nos pudieras ayudar un poquito más en cuál es la luz que la palabra de Dios nos da para poder imaginar qué tipo de cuerpo será. Algunas dicen que es como el cuerpo de Cristo Jesús cuando resucitó. ¿Cómo pudiéramos nosotros en este momento poder tener un poco más de claridad en esta transformación? Con mucho gusto. De hecho, ya acabo de citar el pasaje que tengo en mente para responder a tu pregunta. Está en 1 Corintios 15, a partir de los versículos 20 en adelante, los llevo para allá, donde dice, Pero Cristo, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos primicias de los que durmieron. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y cuando dice aquí todos, no significa pues todos, todos, sino todos los creyentes. O sea, ¿quiénes son los que van a recibir vida y quiénes son los que van a resucitar? Sigo leyendo, dice, cada uno a su debido tiempo. Más adelante, me voy más adelante, donde lo dice explícitamente el texto. Acá en el versículo 50, llegando casi ahí. Aquí es donde empiezo a explicar de esto. Leo desde aquí con un texto. Dice, 35, pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como el quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que es una, sino que una es la de los hombres y otra es la de las bechias. Entonces, bueno, empiezo a explicar eso. Así mismo, 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Y luego usa la metáfora de los astros, el sol, la luna y las estrellas. Cada uno tiene su propio brillo o gloria. Así también, aquí empiezo a responder a tu pregunta, Alex. La resurrección de los muertos, se siembra corruptible, se resucita, primero, incorruptible. La palabra corruptible en este pasaje, te la voy a mostrar en griego, nada más para que veas. Es la palabra esta, apharsia. ¿Y qué significa? Que se deteriora o decae con el tiempo. Te voy a enseñar. En este caso es privativo, la letra alfa en griego significa sin y lo que queda es apharsia aquí, que es lo que te decía. Viene, te voy a enseñar algunas de las formas en que es traducida. Apharsia dice incorruptibilidad, existencia interminable, indestructibilidad, inmortabilidad, que no perece. Esto no es exactamente correcto, inmortalidad sí, pero incorruptibilidad es otra cosa. Me voy a ir más adelante. Fíjate, aquí está lo que decíamos. Incorrupción viene de la alfa, que es privativo, o sea, se traduce sin, y feiro, corromper o destruir. Es como cuando tú vas a la playa y en la playa ves que hay ciertos edificios hechos de cemento y de varilla, allá a la orilla del mar, pero ya están todos corroídos por la sal del ambiente, por el golpeteo de los huracanes. Esa es la idea de esta palabra, es lo que le sucede al cuerpo cuando fallece. Se empieza a desbaratar con el paso del tiempo. Entonces, esa facultad ya no va a aplicar cuando estemos allá. Ya no van a salirte arrugas, ya no se te van a caer los músculos, no se van a debilitar las coyunturas. O sea, eso ya no va a ser parte de nuestra experiencia. ¿Qué más dice el texto? Seguimos leyendo. Dice, se siembra en deshonra, se resucitará en gloria, ¿verdad? En gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. ¿Qué significa la palabra gloria? Ustedes la conocen, es la palabra doxa en griego. Vamos a buscarla, aquí está en doxe, que aquí está en caso dativo, en griego. Y eso significa, gloria simplemente significa como esplendor. ¿Se acuerdan cuando Satanás tienta al Señor Jesús y le dice, si te postres y me adoras, yo te doy los reinos del mundo y su gloria, y la gloria de ellos. Y la palabra gloria de los reinos del mundo se refiere al esplendor, a la vanidad, a la belleza de ellos. Entonces, ese cuerpo va a ser un cuerpo bonito. Así que hay esperanza, Alex, para todos nosotros. Ok, dice 44, se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. No quiere decir con esto espiritual que no va a ser un cuerpo tangible. Sí va a ser un cuerpo tangible. Pero va a tener cualidades contrarias a las que predominan ahora. ¿Sí me explico? Nosotros nacemos físicos y por el poder del espíritu nacemos espiritualmente. En aquel día, las capacidades espirituales van a tener el dominio sobre las físicas, por así decirlo. Para hacer un contraste, como en el caso de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando el Cristo resucitado aparece a sus discípulos, no tuvo la limitación de que le abrían la puerta para entrar a donde ellos estaban reunidos. ¿Verdad? Pudo comer pescado y comer con ellos en Juan 21. Pero al mismo tiempo, caminando a Emmaus, desapareció cuando así necesitó hacerlo el Señor. Es decir, atributos ajenos a la naturaleza corporal en la era presente. ¿Me explico? Nuevas, nuevas capacidades. ¿Qué más dice el texto? Dice, más adelante estoy buscando otro pasaje, dice, como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompa heredará lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está la palabra clave que mencionábamos hace rato. Transformados. Luego dice, los muertos resucitarán incorruptibles. Otra vez, nosotros seremos transformados. Aquí hay otro término, porque es necesario que esto sea corruptible, que esto corruptible se vista de incorrupción. Este es el término que vimos hace rato. Aftarsían, vamos a ver otra vez. Aquí está. Aftarsían, en caso acusativo. Y luego se usa otro diferente aquí al final. Atanasían, de Thanatos, que en griego significa muerte. Y Atanasías, y como puedes ver aquí, A significa sin, y Atanasían significa sin muerte. Por eso la traducción es correcta. Y la traducción que veíamos ahí en el texto, vuelvo al texto, era inmortalidad. Inmortalidad va a ser otra de las características de los cuerpos glorificados. No va a haber decadencia, no va a haber debilitamiento, va a haber atributos espirituales, va a haber inmortalidad. La muerte es el enemigo final, será vencida, y el creyente pues va a gozar de todo eso. También podemos deducir, Alex, de otros pasajes como el de la transfiguración del Señor Jesús. ¿Te acuerdas quién apareció junto al Señor Jesús? Moisés y Elías. Moisés y Elías. ¿Y cómo supieron que eran Moisés y Elías? No nos dice el texto, pero lo supieron. Probablemente por las conversaciones, por las conversaciones que tuvieron, que ellos escucharon. Porque sí dice el pasaje de Lucas acerca de la transfiguración, que ellos hablaban con Jesús de cierto tema. Acerca de su salida. Y el término que se usa en griego es su éxodo. O sea que Jesús, el Hijo de Dios, el primer Hijo de Dios Israel, pasó por un éxodo para llegar a la tierra prometida. ¿Me entienden? Pero fracasó en el proceso. Pero este, el Hijo de Dios, Jesús, no fracasó. Sino que cumplió su misión y ya se acercaba el tiempo de su partida, de su éxodo, para regresar de vuelta a casa. Entonces, Dios trae curiosamente, si le podemos decir así, en la experiencia de la transfiguración, al protagonista del otro éxodo, y al otro que no murió, Elías, ¿se acuerdan? Elías no murió. Elías se fue al cielo sin ver la muerte. Y los discípulos están oyéndolo y dicen, ¿quién es? Oye, no, ¿te acuerdas? Yo no sé si el Señor Jesús estaba platicando con Moisés. Oye, Moisés, allá en el éxodo te acuerdas, sí, pero no, pues el tuyo va a estar más, más, mucho mejor. Tu éxodo es mucho mejor, Señor. Señor, el mío, pues, no, tú me ayudaste, tú abriste el mar, qué sé yo, ¿no? Que estaban hablando. Y diciendo, no, y cuando mandaste el carro aquel que me levantó, Señor, no, te volaste, no, me sorprendiste. Yo no sé qué estaban hablando y Pedro, Juan, y que cómo decían. Si hubieran vivido ahora, hubieran dicho, what? ¿Verdad? Pero no nos distraigamos. ¿Cuál es el punto? Post-mortem para Moisés. Y post-transformación para Elías. Pregunta. ¿Conservaban sus nombres? ¿Sí o no? ¿Identidades? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que cuando muramos no va a haber un reseteo de la memoria, que ya no nos vamos a acordar quiénes éramos, sino que vamos a recibir un cuerpo que conserva, que conserva algo del anterior, pero es transformado. Porque si no, Dios no daría uno completamente nuevo. Pero Dios, ¿qué está haciendo? Está transformando el viejo. Quiere decir que algo se conserva de ese, pero sin la corrupción que antes tenía, conserva su identidad, conserva su memoria. Porque en la descripción de Lucas 16 de Enrico y Lázaro, ¿se acuerdan de ese relato también? ¿Hay o no hay memoria? ¿Verdad? De hecho, es uno de los puntos que más recalca el texto. Dice, es que tengo cinco hermanos, que alguien les avise. Se acordaba perfectamente de su familia. Se acordaba perfectamente de Lázaro. ¿Sí o no? Bueno, tenía percepciones todavía, pero multiplicadas, potenciadas. ¿Por qué? Porque el personaje de la historia esa, dice que pudo ver a lo lejos. A pesar del abismo que había de separación, pudo ver a Lázaro y reconocerlo. Oye, ese tiene más que vista 2020 de águila. No sé cómo lo vio tan lejos. ¿Me explico? Tiene sensaciones, soy atormentado en esta llama. Que moje la punta de su dedo en agua. O sea, la memoria, sharp, la inteligencia, puede oír, ¿verdad? Abraham hablando, aunque está tan lejos allá. No, hijo, o sea, ¿cómo está eso? Explícame. No te puedo explicar. Pero lo que sí te puedo explicar, es lo que es obvio en el pasaje. Porque hay conciencia, hay memoria, hay percepción. ¿Me entienden? Entonces, pues si tenían ustedes la esperanza de agarrar un cuerpo completamente diferente, váyanse haciendo al ánimo. Porque les va a tocar parecerse. Pero no se desanime, porque va a ser glorificado. Va a ser la versión premium de ti, ¿verdad? La versión con pelo, la versión sin arrugas, la versión sin dolencias, sin achaques, sin encorvamientos. No les prometo que no van a tener canas, yo no sé. Pero lo que sí vamos a tener es puro gozo. Una pregunta importante de teológica, Luis. ¿Habrá tentaciones? Esa es la pregunta. O sea, yo sé que ya la carne ya no está ejerciendo. La pregunta es, ¿habrá tentaciones? No creo que va a haber tentaciones. Porque si estamos hablando de la redención, de la salvación, y la tentación es inherentemente malintencionada. Es decir, la palabra tentación, por definición, busca un fin y el fin es llevarnos al pecado. A diferencia de la prueba. La prueba busca un fin. Es llevarnos a la semejanza de Cristo. ¿Me explico? Entonces, la tentación quiere que me parezca más al diablo. Y las pruebas quieren que me parezca más a Cristo. Pero se supone que hemos vencido. Ese es el tema dominante en Apocalipsis. Los que salen de este mundo han vencido. Han vencido. Entonces, se considera las luchas como algo pasado. Yo diría eso. Este, como respuesta. Sí, sí. Mi pregunta va un poco meditando en que, bueno, aunque es un misterio el origen del mal en su totalidad, este, o sea, no está completamente revelado. Los ángeles no están exentos de, no estuvieron exentos de rebelarse contra Dios. Entonces, la pregunta es... Pero yo creo que usaste, yo creo que usaste el término correcto. No estuvieron. En lugar de decir, no han estado. Porque creemos que después de la primera rebelión, ha habido como un lock, como un candado, en que los que se definieron a favor de Dios, porque si no, ¿cómo son llamados ángeles santos? ¿Me entiendes? Y los otros son inmundos, son espíritus inmundos. Es decir, después de aquel evento crítico, crucial, se definieron. Y una vez que quedó definido eso, de otro modo no se podría decir en pasajes como Apocalipsis que la tercera parte de... Porque si el número sigue siendo variable, si los ángeles todavía pueden pecar, todavía pueden cambiar de bando, ¿qué tal si algunos demonios se arrepienten y se hacen santos? Y luego unos santos se rebelan y se hacen demonios. Entonces, ¿cómo va a ser la tercera parte? Dependiendo de la temporada que lo digas. Bueno, eso ya es muy descabellado. ¿Me explico? Más bien vemos que ha quedado definido el bando entre los ángeles. Y una vez que suceda la resurrección, ya quedó definido. Porque los de su derecha para allá y los de su izquierda para allá. O sea, eso ya quedó definitivo. Así es como yo veo la implicación. ¿Alguna otra pregunta o comentario, compañeros? Sí, esto tiene que ver con la herencia. ¿Tú crees que hay una herencia general, por así decirlo? Y la recompensa es totalmente diferente. Es decir, adicional. Yo creo que todos los salvos van a estar en el cielo, pero no todos van a estar iguales. Yo ya he hablado de eso. Si no, no habría un estímulo. O sea, ¿qué va a haber de la plaza, no? Va a haber gente que va a lavar platos. Pues, a lo mejor en las bodas del Cordero yo estaría contento con lavar los platos, ¿no? Nomás no me mandan a los baños, dijo otro, ¿no? No sé qué decir en cuanto a eso, pero miren. Si el Señor Jesús está diciendo en pasajes como en el de Mateo 5, que dice, que dice, Bienaventurados sois cuando, dice, cuando os maltraten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, Gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, no es lo mismo decir galardón que galardón grande. ¿Sí me explico? Entonces, quiere decir que, aunque en el cielo va a haber gloria y va a haber alabanza, no todos van a recibir la misma alabanza ni la misma gloria, porque no todos fueron igual de fieles. ¿Me explico? Igual que en el infierno, el Señor Jesús les dice a los fariseos que ustedes hacen, van por todo el mundo buscando un prosélito y el día que lo encuentran lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes, por eso les dijo tendrán mayor condenación. Entonces, si hay mayor condenación para algunos que para otros en el infierno, también en el estado de glorificación va a ser mayor para algunos que para otros. Una vez queriendo ilustrar el punto, yo no sé si va a ser la mejor ilustración. No les gustó, ¿eh? Cuando le dije esto a los hermanos de la iglesia. Alguien me lo dijo. Yo les dije, hermanos, todos vamos a estar en el cielo. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que en el cielo va a haber casa para todos. Claro que algunos van a vivir en apartamentos allá en los multifamiliares y otros van a vivir en las de Beverly Hills Celestial, ¿no? Entonces, como que no les gustó el chiste. Unos van a estar acá en la casa club y otros van a estar viendo desde la reja ahí. Hermano, o sea, no, no sé, no sé si va a ser así, ¿me entienden? Pero porque no, no va a haber esa discriminación. Más bien quise ilustrar el punto de otra manera cuando les dije, no, miren hermanos, yo creo que va a ser. Les dije, miren, uno de mis hijos es militar, les dije. Y cuando hubo un acto de graduación, de los que ha tenido varios, fui yo, fui a ver el acto de graduación y entré, yo siendo civil, entré ahí a toda esa ciudad militar donde estaban ellos. Y cuando yo entré, iba caminando ahí, íbamos mi esposa y yo caminando junto a nuestra hija. Entonces, en la misma banqueta por donde le íbamos, ella se detuvo, se cuadró y saludó y me dijo, oh, ustedes no saben quién es él. Él es un oficial de no sé qué rango, me dijo. Y le dije, ¿y cómo lo sabes? Ya lo conocías. Me dice, no, nunca lo había visto. ¿Y cómo lo sabes? Dice, por los emblemas que tiene aquí. Por los emblemas que tiene aquí, por el uniforme, yo sé que es un oficial. O sea, no es lo mismo ser oficial que no ser oficial, nos explico eso. Y segundo dice, estos significan esto y eso. Y miren todos los que traen hombre, no saben quién acaba de pasar. Y yo volteé y vi el de mi hija y no, pues apenas tenía unos poquitos aquí, ¿no? ¡Órale! Entonces, yo no sé si en el cielo todos vamos a tener acceso a las mismas calles de oro, las banquetas de diamantes. Pero algo se tiene que notar definitivamente, de algún modo, o sea, a través de algún tipo de emblemas que el Señor nos dé. Porque yo no sé, no me pregunten, yo no sé. Pero se va a notar que aunque estamos en el mismo lugar, no todos somos iguales. Que Dios es fiel y honra a los que honran y a los que más le honraron, pues más los va a honrar. Además, hay una constante repetición en el Nuevo Testamento de que nos esforcemos por la recompensa. Y no hay nada de malo en hacerlo por la recompensa. Y entonces quiere decir que Cristo va a honrar y va a recompensar en proporción del sacrificio, de la determinación, de la fidelidad. A lo mejor algunos vamos a andar ahí nada más con, pues con la bata blanca que nos tocó. Y otros van a parecer arcoiris con todos los emblemas que ganaron. Y otros ahí de panzazo vamos a andar viendo nomás a los hermanitos, ¿verdad? Vamos a andar platicando con la misma gente, nos metemos en la misma salverca sanada, yo no sé. Pero ellos van a ser respetados por su mérito. Gustavo. Otra posible interpretación, como ven, es que Dios le dio a todos, tiene para todos la misma herencia. Pero cuando dice la Escritura del Tribunal de Cristo que será aprobada las cosas que hicimos delante del Señor y si se consumen, tendremos pérdida. Podríamos también pensar, Luis, no sé si estoy bien, de que se nos van quitando privilegios. Teníamos diez diademas por acá, diez banditas que nos daban acceso. Pues sorry, esta no. Sorry, esta tampoco. Sorry, esta tampoco. O sea, vas teniendo pérdida. No de la salvación, dice claramente el pasaje. Pero sí pérdida. O sea, entonces puede ser que algunos tienen completito, ¿verdad? Tienen muy pocas pérdidas y otros se quedan sin ningún brazalete, ¿verdad? Pues no está descabellada. La idea, yo le encuentro más justificación exegética en un pasaje, creo que está en Juan, en una de las cartas de Juan donde dice que tengamos cuidado de no perder reencompensas. Creo que no sé si en la segunda de Juan o en la tercera, no me acuerdo bien. O mira, que nadie tome tu corona. Porque en primera de Corintios 3, yo creo que está hablando de otra cosa, Pablo. Yo creo que en la analogía que él usa, está hablando de edificar el templo de Dios, porque es el tema dominante en el versículo 16 y 17 del mismo capítulo 3 de primera de Corintios. Ese es el punto, el templo. ¿Cómo edificas el templo, la iglesia? Que somos nosotros en conjunto. Y él dice, si tú usas materiales de construcción, perecederos como la madera, el eno, yolo, jarasca, se van a quemar. Pero si usas materiales imperecederos como oro, plata y piedras preciosas, no se van a perecer. Y la idea que está usando Pablo a la luz de todo el contexto desde el capítulo 2 ahí es que los materiales perecederos son la sabiduría humana, criterios seculares para tratar de edificar la iglesia, comparados con los criterios espirituales, no naturales, capítulo 2. El hombre natural todo lo ve naturalmente porque él no es espiritual, no tiene al espíritu, pero el espiritual no. Entonces, ustedes se creen sabios corintios, pero en realidad ustedes son necios porque ustedes están tratando de meter criterios seculares para edificar la iglesia y eso no sirve, eso se va a quemar, no perdura a la eternidad. Lo único que puede edificar para siempre la iglesia es la verdad espiritual, por eso deberían de usar una manera diferente de pensar. Creo que ese es el argumento detrás de todo el pasaje, no tanto las recompensas futuras, sino cómo edificamos nuestras vidas y la iglesia. Pero, como dije, no está descabellada la idea con base en otros pasajes más que en este. ¿Me explico? Este, yo creo que sí se nos estimula continuamente a aspirar a esas recompensas eternas y es porque las hay, las hay. Entonces, este, pero bueno, ya con estar con el Señor, yo me siento por agradecido, dirán algunos. Qué bueno y todos hicimos eso. Y una última pregunta, porque es controversial y muchos predicadores se atreven a decir que hasta intuyen que seguiremos casados. ¿Qué opinas de que vamos a conocer a nuestra, a la que fue nuestra esposa? ¿Qué relación tendremos con ella? Bueno, yo puedo decir al respecto al menos dos cosas. Uno, primero, el Señor Jesús es muy claro en la escritura. En un pasaje que está en Lucas, cuando le preguntan de la resurrección, dice, cuando estemos en la resurrección, ya no vamos a ser casados. Vamos a ser como los ángeles, dice Jesús. Porque si así fuera, Gustavo, el mismo Señor Jesús al responder a los saduceos les dice, hubo una mujer que estuvo casada con un hombre y ese hombre murió y luego se casó con otro y así sucesivamente. Y luego al final se murió ella. ¿De quién va a ser esposa en la resurrección? Entonces va a ser una glorificación, pues depende cómo le fue a la señora en los matrimonios. Porque si eran buenos esposos, ah, pues va a tener siete allá. Pero si eran malos esposos, pues si no va a ser la gloria, va a ser el infierno para ella, ¿no? Entonces, estoy usando bromas, obviamente. No va a haber ese estado que existe ahora porque Jesús dijo que no va a haber ese estado. Ni va a haber capacidad reproductiva allá tampoco. Esa es una implicación obvia en el texto. Por otro lado, la segunda cosa que tengo que decir es, a la luz de lo que se mencionó con anterioridad, si va a haber memoria, si va a haber recuerdos, Quiere decir que sí vamos a compartir un vínculo eterno, diferente, al menos memorable, con aquella persona que fue nuestra esposa, o nuestro esposo si era mujer. Porque vivimos con esa persona de manera diferente que con lo que vivimos con el resto de los seres humanos. Compartimos, o sea, simplemente, por decirte un ejemplo, ¿quién ha amado más a los hijos que los dos padres de ellos? ¿Me entiendes? O sea, es algo que solo tu esposa y tú comparten, que nadie más comparte, por más que lo digan. El día que tu hijo se case, su esposa lo va a amar, pero lo va a amar como esposa. Pero para ustedes fueron sus hijos. Y esa memoria nada te lo va a quitar, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, si llegas a estar en el cielo y tu hijo llega a estar allá, ¿te imaginas el gozo que tú vas a compartir con tu esposa no va a ser especial comparado con el gozo que todos tus amigos experimenten de que tu hijo también fue salvo? Claro, nos vamos a alegrar contigo, pero hay una capacidad que va a estar reservada para los que compartieron una experiencia diferente. Y no se necesita un versículo para saber eso, porque el mismo sentido común así lo dicta. Si tú tuviste intimidad a un grado irrestricto con tu esposo o tu esposa, obviamente van a conservar hermosas, muy bonitas, glorificadas de su vida en la tierra. Las cosas que vivieron juntos, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué tal si fue al revés, no? O sea, todos en esta vida, todos en esta vida, hemos sido víctimas y victimarios, víctimas de otros y victimarios, queriendo o no queriendo. Gente nos ha tratado mal y alguna de esa gente dice que es cristiana, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te los vas a encontrar allá en el cielo? Dices, y ahí viene este, híjole, o sea, tú dices, no, 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 Dios le bendiga hermanita, Dios le bendiga, ay, perdón, Dios le bendiga, ¿verdad? O sea, jálele para allá, yo me voy para acá, yo no sé, yo sé que no va a haber animadversión en el cielo probablemente como lo hay ahora, pero de todos modos va a haber preferencias, o sea, si Moisés y Elías se acordaban de las cosas que hicieron, a uno le da gusto, yo no creo que va a ser lo mismo para mí, encontrarme yo en el cielo a una persona que nunca conocí que encontrarme a uno de mis mejores amigos en el cielo, ¿me entienden? O sea, va a ser algo muy bonito reencontrarme con algunos amigos, quizás va a ser una sorpresa muy grande cuando empecemos a buscar, oye, ¿y dónde está? Oye, ¿dónde está Luis? El que nos daba las clases aquellas, ¿dónde quedó? O sea, y de pronto la sorpresa, ¿qué pasó? No, 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 es que anda allá, ah, bueno, ya me está dando un bien, o sea, este, nos va a dar alegría estar allá y nos va a dar alegría ver a toda la gente, pero yo creo que va a haber memorias que nos van a mantener un vínculo eterno con ciertas personas, pero no en el grado del matrimonio como lo entendemos ahora, eso es lo que yo pienso. Bueno, tendremos que esperar cuando lleguemos allá para tener todas las respuestas. Bueno, nos quedamos unos minutos. ¿Qué de las memorias tristes, las dolorosas, tú crees que van a estar? O sea, yo creo que sí, pero ya no van a doler, yo creo que son parte del proceso que el Señor usa para enseñarnos muchas cosas, o sea, ¿tú crees que Jesús recuerda la cruz? ¿Las marcas quedaron en sus manos y en sus pies, sí o no? Quedaron, ¿verdad? Entonces, si eso es nuestro salvador, ¿por qué nosotros no recordaríamos? Simplemente ya no nos van a afectar y ya no nos van a doler, pienso yo, porque dice la escritura claramente que todo, pues que toda lágrima será enjugada y que ya no habrá más dolor, eso dice el texto, porque las cosas viejas pasaron, pero, pues, las marcas quedan, si no en el cuerpo, pero en la memoria. La diferencia es que ya no te duelen, ya no te duelen igual. Es como cuando tú pierdes un ser querido, se te va tu ser querido. Llega un momento en donde aprendes a vivir con la ausencia, pero nunca lo olvidas. Ni fue gratificante la muerte, simplemente aprendes a vivir, ya no te duelen igual. Especialmente si es salva la persona, tienes un gran consuelo y hasta una desesperación por reencontrarte con la persona, pero, en cierto modo, como que el Señor te fortalece para vivir con eso, ¿verdad? Y no necesitamos ir al cielo, tener un cuerpo transformado para llegar a ese estado. De hecho, yo creo que es parte del proceso redentor, del proceso sanador de Dios. Cuando nosotros somos lastimados, lleguemos a un punto en donde podamos vivir sin que nos duela cada vez que pensamos en eso. Hay cierta naturaleza de heridas que recibimos en esta vida, que tal vez nunca lo superamos del todo, siempre la recordamos con dolor. Pero yo creo que cuando cursemos esa frontera, se nos va a conceder esa gracia de que ya, finalmente, ya nos duela. Que volteemos y digamos, fue un trago muy triste, muy amargo, muy vergonzoso, pero bueno, todas las cosas juntas al final ayudaron para bien. Y mira, aquí ya estamos. Y eso es lo que va a importar, a fin de cuentas. Pero yo sé que hay muchísimas preguntas que tendremos que esperar a estar allá para encontrar respuesta. Con lo que se nos ha dicho es más que suficiente para tener mucha emoción y mucha esperanza, creo yo.